Las obras continúan en el 2018, viernes 19 de enero, a partir de las 20 horas, en el Parque Central. El GAT Municipal de Catamayo invita a toda la ciudadanía a ser parte de la inauguración de la iluminación de las avenidas Catamayo e Isidro Ayora, y de la regeneración de estos espacios, así como el asfaltado del tramo de la avenida Catamayo entre Isidro Ayora y Atahualpa, con la presentación artística del Javi Mega. Y no puedo perdonar, porque es tan difícil aceptar. ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable? Y hechizo. Dime por qué me haces sufrir. Lárgate, haz de tu vida lo que quieras, a llorar a otra parte. Servimos a Catamayo. Estamos trabajando con usted y para usted.